Cuando tenemos la fortuna de llegar a gobernar, hay posibilidades diferentes. Uno puede transformarse en administrador meramente. La fortuna es, viene plata por acá, la pongo allá y vamos, pagamos sueldo, hacemos asfalto, levantamos la basura, colocamos foco. Pero queríamos hacer algo más, queríamos mirar Rocha con una mirada estratégica, con una mirada global de desarrollo regional. Y es más, en este momento la Dirección de Ordenamiento Territorial está elaborando planes maestros para cada localidad. Porque tenemos que saber en cada lado para dónde vamos y cómo vamos a crecer.